Te odio profundamente, te odio y odio el poder odiarte. Qué palabra más sencilla cuando has hecho tantos méritos. No faltaba que te graduaras en ser lo peor que me pasó. Ahórrate unos esfuerzos que ya te odio. Y mis pulmones y mi hígado también, y mi mente distraída que ya no valió un peso, y la ansiedad que apareció una noche como estas, una noche de 25 meses. Y te siento en el odio, aunque me repugne tu insensibilidad, tu facilismo, tu forma de escapar, de abrir todas las puertas y que haga aquí tanto frío. Aunque te atribuya mis noches de insomnio porque el lado izquierdo siempre me desvela, la ausencia me pesa, y no soy una hormiga, no debería cargar con lo nuestro, porque no existió, tu mediocridad me avergüenza. En las fotos eres sombra, pues la negación no merece luz, ni espacio, ni memoria. Me debes más de lo que yo a ti. Me debes hablar de ti cuando te escondiste entre tu pasado catastrófico y tus problemas sin resolver. Con los que me escupiste, con los que rompiste todo. Sí, te apuñalé, porque tú tenías la daga. Nada de esto era tan importante. No había título para lo insignificante. Di todo por ti y no tenía nada, nada más de lo que soy. Para el cerdo las perlas, para nadie el alimento. Masticaste mi alma, mis entrañas, insaciable, burdo, basura, nada. Gracias. 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 Gracias.